¿Qué tal amigos de Scribd? Yo soy Marisol y hoy te voy a dar los estrenos que se vienen para junio en las plataformas de streaming ya que pues la cuarentena no tiene como para cuando acabarse, entonces tenemos mucho tiempo para actualizarnos pues se vienen estrenos chonchos. Antes de comenzar te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Youtube, en todos lados, así que dale like y aquí abajito, por aquí abajito vas a ver el botón de suscribir y junto a él una campanita para que la actives ya que esta te va a avisar cada vez que subamos un nuevo video y no te pierdas nada de lo que pasa aquí en The Script También te invito a que me sigas en mis redes sociales, que me busques como arroba marisollobo y te veo por allá Vamos a comenzar Esta película situada en eras de la Segunda Guerra Mundial nos cuenta como después de desembarcar en Normandía dos soldados estadounidenses tienen que ayudar al soldado James Ryan cuyos hermanos ya han muerto en la guerra Esto es uno de los clásicos del cine que no te puedes perder pero te advierto vas a llorar mucho así que ten listos los pañuelos desechables También para el 1 de junio se viene el estreno de The Truman Show y El Dragón Invisible Para el 4 de junio tenemos el estreno de Baki, la saga del gran torneo de Rai Tai Mientras nuestro antiguo héroe Baki Hanma se entrena para superar la leyenda del padre tenemos a cinco condenados a muerte que van hasta Tokio a enfrentarlo a ver si es tan rudo como lo habíamos visto en las entregas anteriores Para el 23 de junio tenemos Victoria y Abdul En esta película conocemos a Abdul, un joven indio que termina siendo de alguna forma secretario de la reina Victoria siendo él una de las personas más influyentes en las decisiones tomadas por la reina y terminarán forjando un gran lazo de amistad que no aprobarán mucho en la casa real Para el 30 de junio no te puedes perder Baby Driver que tiene una de las mejores ediciones que he visto y Dios mío no se la pueden perder si la disfrutaron en pantalla grande pues es momento de que la disfruten en pantalla chica al igual que otro clásico de clásicos Volver al futuro 1 con Marty McFly y el Dr. Brown al igual que Volver al futuro 3 Esto por parte de las películas pero si de series hablamos para el 1 de junio vamos a poder disfrutar de la primera y segunda temporada de Keeping Up with the Kardashians Vamos a conocer el origen de estas hermanas, el origen del reality show y esperemos poco a poco vayan metiendo más de este reality show y para el 2 de junio vamos a poder disfrutar Mother Family desde la temporada 7 hasta la 10 y también vamos a presenciar los capítulos finales de Fuller House la continuación de la serie de los 90 donde ahora las hijas Tanner toman el protagonismo de la serie para los fanáticos de 13 Reasons Why para en oreja porque el 5 de junio llega al fin la cuarta temporada al fin vamos a ver qué rayos le pasa a Clay Jensen por amor a Cristo alguien tenga piedad de nosotros ya ya es justo y necesario necesitamos saber cómo acaba esta historia a todos los fanáticos de Dark ojo y mucha atención porque el 27 de junio estrena la tercera temporada por fin gracias a la vida que me ha dado tanto al fin tenemos la tercera temporada de esta grandiosa serie con paradojas en el tiempo esto fue por parte de Netflix pero por HBO tenemos Veronica's Mars y Takers para el 5 de junio que no te puedes perder el 15 de junio tenemos I May Destroy You el 21 de marzo se estrena Perry Mason una de las series más esperadas de esta plataforma y el 28 tenemos el estreno de I'll Be Gone With Dark vámonos con Amazon Prime que en esta ocasión nos trae películas increíbles como lo es Avengers Age of Ultron que se estrena el 1 de junio en esta ocasión vemos a nuestros vengadores enfrentarse contra Ultron y al mismo tiempo crear a uno de los personajes más queridos dentro de la saga y que próximamente veremos su serie en Disney Plus estoy hablando de Vision para el 5 de junio tenemos Entre Navajas y Secretos y para el 7 viene el estreno de Cindy la Regia por otro lado en series tenemos el estreno de American Horror Story de la 1 a la 8 para el 15 de junio ya que si tú prefieres los estrenos de Apple TV te recuerdo que para este 5 de junio tenemos el estreno de Deer y que That's se va hasta el 19 de junio para que no te las pierdas y estos son parte de los estrenos que se vienen para junio del 2020 que no se pueden perder si algunos ya los estás esperando coméntanos aquí abajo o platícanos que otra serie o que otra película estás esperando ya para ver en estas plataformas te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales y que a mí me puedes encontrar en Instagram como arroba Marisol Lobo no se despeguen porque hay más sorpresas en The Script les mando un beso enorme nos vemos en la próxima yo soy Marisol adiós